Chile el laboratorio político lo que sucedió el domingo pasado no hace más que sumarse a los 15 tormentosos meses que lleva Gabriel Boric en la presidencia de su país editorial diario El Colombiano miércoles 10 de mayo 2023 se dice desde hace cuatro años que Chile es el laboratorio político más grande de latinoamérica y la verdad es que todos asistimos fascinados a lo que allí se experimenta pero el resultado de las elecciones del domingo pasado ha dejado a muchos atónitos el triunfo arrollador de la derecha radical chilena que puede redactar la nueva constitución como quiera sobre la izquierda que está en el poder y que promovía ese cambio ha demostrado una vez más que en los laboratorios a veces hay explosiones y si hasta hace un año Chile propugnaba por el cambio ahora lo que quiere es conservadurismo control y orden pese a la apatía del electorado los votantes hablaron claramente el partido republicano de José Antonio Caz consiguió 23 consejeros para la redacción de la nueva constituyente es decir el 35.4 por ciento de los votos lo que le permite proponer aprobar y cambiar las futuras normas constitucionales y hacerlo totalmente a su antojo por su parte el partido de coalición de las derechas tradicionales llamado chile seguro obtuvo 11 consejeros 21.7 por ciento de manera que la derecha suma 34 consejeros 57 por ciento del total contra una izquierda que simple y llanamente se hundió así que en una de estas extrañas paradojas de la vida quienes llevaban años negándose a hacer cambios en la constitución van a ser ahora los encargados de redactar la nueva lo que sucedió el domingo pasado no hace más que sumarse a los 15 tormentosos meses que lleva Gabriel Boric en la presidencia de su país durante ese corto tiempo ha tenido cambios de ministros dificultades para consolidar el estado social que incluya derechos en educación y salud y un estrellón tremendo cuando el pueblo en otra votación le dijo que no le jalaba su propuesta de constituyente porque contemplaba muchos cambios radicales ahora boric cae en la aprobación y sufre desgaste político aunque tiene por delante casi tres años en los que a este ritmo nadie sabe qué va a pasar el panorama actual chileno incluye el gobierno más de izquierda que haya existido desde que regresaron a la democracia un congreso de derecha y una constitución redactada por pinochet en 1980 en medio de esas contradicciones el voto chileno se ha volatilizado por la radicalización que se ha dado y más que apoyo a proyectos políticos parece que la gente votará para castigar al otro que ve como adversario la montaña rusa política por la que se desliza chile incluye una revuelta social en el 2019 que exigía cambios unas elecciones para la primera constituyente en 2021 que confirmaban el camino posteriormente la victoria de boric ese mismo año hasta ahí el caso de chile se parecía mucho al caso de colombia el tipo de protesta la manera como desde las redes sociales las crearon y alentaron y hasta los nombres que crearon primera línea estallido social plaza dignidad en chile y loma dignidad en cali parecían tener piezas de un mismo libreto que tanto fue real y que tanto fue creado hasta dónde va la crisis y hasta dónde se ambientó y se ayudó a generar ese sentimiento de crisis como suele ocurrir en las redes sociales a la hora de crear tendencias son preguntas que quedan para la historia en chile parece haberse acentuado la espuma de las emociones vino rechazo en septiembre al texto constitucional promovido por la izquierda y ahora este va a atacar a chile en este momento se le podría aplicar el viejo reflán español que dice donde dije digo digo diego para representar ese brusco cambio de opinión por lo pronto la derecha triunfante tiene de junio a diciembre para presentar su propuesta y que el pueblo en un nuevo plebiscito decía su aprobación desde ya muchos auguran que podría volver a darse un rechazo semejante al de septiembre del año pasado porque no están dadas las condiciones para que se dé un desarrollo equitativo del juego político y tampoco se vislumbra la convergencia en el centro las posiciones políticas son extremas y tanto la izquierda la ves adentro como la derecha en esta oportunidad cuenta con vía libre para tomar decisiones que probablemente van a prolongar ese movimiento pendular lo que sigue siendo constante es que la sociedad se siente sumida en una crisis social y económica con graves problemas de inseguridad y con una creciente problemática de inmigración la gente quiere que le den soluciones inmediatas que en realidad no existen por eso van dando tumbos de un lado al otro del aspecto político y esto último no es que aplique sólo a chile esto hace parte de esa confusión global que vivimos en la que el descrédito a la clase política no hace más que aumentar tras conocer los resultados de las urnas boric le dijo al país una verdad simple cuando el péndulo de la historia se mueve de un extremo a otro innecesariamente en tiempos cortos siempre son las personas más vulnerables las que sufren eso debería tenerlo en cuenta tanto a un lado como al otro es del aspecto político para promover soluciones de cambio real no utópicas dentro de un contexto de orden y pragmatismo que siempre están teniendo la unidad mucho que no pueden tenerlo en cuenta como al otro es del